Música Listo se arranca la edición del Festival Diñalmar 2023 y esta es la primera jornada arrancando con Karol Gia disfrutadlo en todo el Ecuador y en el mundo entero Música Para Ecuador, para Ecuador, Karol Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Estoy? Ay no, porque están tan serios, yo estoy muy nerviosa Bueno no, en realidad estoy muy nerviosa porque hace mucho tiempo no hacía así como una rueda de prensa Entonces estoy muy asustada, tengo que decir que estoy asustada por muchas razones Estoy muy emocionada por esto, estoy muy emocionada por la oportunidad que tengo esta noche de presentarme en Viña Cómo me parece que esta noche sea mujeres, increíble, icónico, esperadísimo por mí Llevo muchos años de carrera trabajando por que las mujeres tengan ese puesto que pronto hemos elaborado mucho Y me parece increíble que esta noche la gente vaya a disfrutar de una noche tan especial Solo con mujeres representando ese escenario, me siento honrada de ser parte de esta noche Segunda pregunta, fanática de toda mi vida de Miriam Hernández Las personas que me conocen y que saben que soy veloma, conocedora de la música de hace muchos años De música, de todos los estilos y de todos los géneros No sé, pues si me la encuentro por aquí tendré la oportunidad de preguntarle a ver si se anima a cantar conmigo Pero mientras tanto trae un show muy bonito y muy especial que quiero que la gente lo disfrute mucho Porque también estoy muy nerviosa y emocionada Y tengo que decir Chile, yo creo que no es solamente especial para mí Yo no sé qué tiene Chile, el público acá es muy, muy, muy O sea, los conciertos escuchan demasiado, demasiado los gritos, la euforia, la energía Yo me atrevería a decirte que a veces que me he sentado a hablar con otros artistas Y hemos hablado sobre cuál es el lugar que más te gusta cantar, cuál es el lugar donde más siente la vibra Siempre todos tienen algo que decir de Chile Entonces siempre es muy emocionante venir porque esa energía se contagia Esta noche yo, qué puedo decir, obviamente conozco Viña desde hace muchos, muchos años Y sé la cantidad de maestros de la música, de leyendas que han pisado ese escenario Yo tengo que decirte que me siento como con una responsabilidad de más que darle a la gente lo que la gente quiere De demostrar qué puedo hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!